Adoramos al Rey de Reyes Porque su nombre es Jesús de Nazaret Aleluya Señor Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción de un hombre que se llama Jesús Dios todo poderoso, gloria sea a Dios porque Jesucristo me liberó Quiero cantar y adorar por siempre al Rey de Reyes Al que formó las estrellas, el sol y la luna alcea la gloria Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre Adiós sea la gloria, honor y poder Claro que sí Adiós sea la gloria, honor y poder Por los siglos de los siglos Amén Quiero cantar y adorar por siempre al Rey de Reyes Al que formó las estrellas, el sol y la luna alcea la gloria Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre Adiós sea la gloria, honor y poder Adiós sea la gloria, honor y poder